¿Qué triste es la vida de este hombre? Mucha gente ha llegado a la conclusión que lo peor de la vida de Bartimeo era que era ciego. Pero este hombre, además de ciego, era un mendigo. Además de mendigo, se tragaba el polvo de la gente. Y además de tragarse el polvo de la gente, tenía que escuchar a la gente narrando las experiencias de ida y de regreso de Jerusalén. Bartimeo no pedía en Jerusalén. Dice el deseado de toda la gente que él se sentía indigno. Y yo alabo el nombre del Señor porque hay una persona y esa persona va a saber que es de esa persona que estoy hablando. Hay una persona aquí esta mañana que no venía para acá hoy. Y he estado conversando con esa persona por mensajes de texto, del teléfono celular. Y yo sé que el enemigo le ha hecho creer a esa persona que es indigno. El enemigo le ha hecho creer que en Jerusalén no hay nada para esa persona. El enemigo le ha hecho creer que nació, aunque tiene a Dios en el corazón, para tragarse el polvo de los pies de los demás. Ahora usted comienza a entender que lo peor de la vida no es solamente ser ciego. Ahora usted comienza a entender que lo peor de la vida es ser ciego, tragarse el polvo de los demás y escuchar las victorias de los demás mientras yo sigo en el fracaso. Es como si fuera un combo de dolor, un combo de realidades, un combo de tristeza, por más que quiero, por más que intento, por más que busco, vuelvo y caigo, por más que le pido a Dios, vuelvo y caigo, por más que clamo al Señor Pastor. Yo he pasado hasta hambre, he ayunado buscando la bendición de Dios y sigo tragando polvo. Entonces, usted entiende ahora, Bartimeo, y todo versículo 46, ¿qué tiene? Un versículo 47. El verso 47 dice, Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay una parte en el verso 47 que como anoche mencionábamos, la traducción para los jóvenes de hoy, de obvio, es da. Lo que hay que decirlo así, usted no puede decir da, hay que decir da. Y poner la cara de obvio, ¿cierto? Entonces, en el verso 47 es da, obvio, lo que dice el texto. ¿Qué dice? Dice que Bartimeo no vio a Jesús, porque da, es obvio, que era ciego. Entonces, ¿qué es lo que él hace entonces? ¿El qué? Él escucha a Jesús. Y decíamos esta semana, a través de Ludin y a través de Joyce, en las curiosidades, hablando de los ciegos hoy en día, que cuando una persona queda ciega, desarrolla otros sentidos. Y este muchacho era bueno en la oreja. Y él escuchaba a mucha gente. Y a veces cuando mucha gente habla a la misma vez, uno no sabe qué es lo que está diciendo el otro. Pero entre todo lo que él escuchaba, él escucha a un nombre que le era familiar a él. Y el nombre que él escucha, ¿cuál es? Jesús. Porque mucha gente pasaba y decía, Jesús me sanó, Jesús me tocó, Jesús dio comida, Jesús levantó a un muerto. Y él escuchaba ese nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Pero solamente escuchaba. Pero hay un problema, escuchar no es suficiente. Y hay gente aquí esta mañana, que viene a la iglesia, solamente a qué. Y cree que escuchar le va a devolver la vista. Y le tengo malas noticias. Escuchar no es suficiente. Por eso la Biblia dice, que el hombre escuchó. Pero después de escuchar, ¿qué usted tiene que hacer? Actuar. Y esta mañana, cuando usted escuche todo lo que Jehová tenga que decirle, en el momento de la invitación a la entrega a Dios, ¿qué usted tiene que hacer? Actuar. No se quede escuchando. Porque si se quede escuchando, le tengo buenas noticias. Mañana seguirá siendo el mismo ciego. En el momento que el ser humano escucha, en el momento que el ser humano Dios le habla, el ser humano tiene que irse de escuchar a actuar, queridos. Usted tiene que actuar. Si no actúa, usted nunca va a ver. Por eso, Bartimeo en el versículo 47 dice, y oyendo hablar de Jesús, aquel hombre comenzó a dar voces, y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El término Hijo de David es un término exclusivista. Porque el término Hijo de David solamente se menciona como un término mesiánico. Y el término mesiánico, ¿a quién le pertenece? Solamente, ¿a quién? A Jesús. Nosotros no somos hijos de David. Nosotros somos hijos de Dios. Porque el término Hijo de David solamente es exclusivo para Jesús. Y entonces aquel hombre, en su ceguera, comienza a reconocer que Jesús era la solución para su vida. Y él comienza a dar voces, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él gritaba, como ahora. Y la gente, porque para usted poder sobresalir entre la gente, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que hablar más fuerte. Por eso dicen en un refrán en República Dominicana que el que habla fuerte ya tiene la mitad del pleito ganado. Por cierto, felicito a todos los dominicanos porque hoy es el día de la independencia en República Dominicana. Alabado sea el Señor, somos libres en el nombre de Jehová. Amén. Gloria a Dios por eso. Me deben un mangú. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y alguien le daba agua a Bartimeo para que se echara algo en los labios y en la garganta y seguía clamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y conozco mucha gente de esta iglesia y de otras iglesias que dicen, Pastor, yo tengo loco a Dios. Pastor, yo tengo loco al Señor. Yo le clamo todos los días al Señor. Siga clamando porque usted tiene que decirle al Señor, Jesús, Hijo de David, yo quiero que tenga misericordia de mí. Y hay gente que dice, ay no, Pastor, yo lo estoy cansando. Le tengo buena noticia, el Señor no se cansa. Siga, siga, insista. Ay, Pastor, que yo le pido al Señor todos los días por mis hijos, pídale mañana otra vez y levántese en el desayuno, pídale, en el almuerzo, pídale, en la cena, pídale, cuando se acuesta, pídale. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y por viene siempre algo, después de cada verso 47, hay un verso triste 48. El verso 48 dice, y muchos le reprendían para que callase. ¿Sabe por qué lo mandaban a callar? Porque como ellos veían, a ellos no les importaba. Porque créame, una persona, todo el tiempo, imagínese que usted vino a esta iglesia esta mañana y que lo único que yo repita toda la mañana sea, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando ya vaya como por 15, Jesús, Hijo de David, ya yo creo que lo manso, Lester, se nos va. Porque eso, ¿qué cosa? ¡Cansa! Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ni siquiera lo varía, ni siquiera lo dice de forma romántica, ni siquiera lo dice en forma de exclamación, ni siquiera lo dice en forma de interrogación. Lo mismo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y uno le dice, mi hijo, tú podrías callarte la boca. ¡Cállate! Si él no te presta atención, es porque a él no le interesa. ¡Cállate! Y el enemigo sabe cómo callarnos. Hay gente que tiene talentos y dones que lo utiliza para el Señor. Hay gente que son líderes de iglesia que el Señor los utiliza. Hay hermanos de iglesia que tienen ministerios bonitos de reconciliación. ¿Y sabe lo que hace el enemigo? Nos hace caer en pecado porque sabe que cuando nos hace caer, con eso nos está, ¿qué cosa? Callando. El enemigo sabe cómo callarnos. Porque cuando caemos en la ceguera del pecado, decimos, yo no voy a aclamar. Y muchas veces he escuchado hermanos buenos de la iglesia decir, Pastor, yo he fallado, ya Jehová a mí no me escucha. Por lo tanto, quiero decirle en el nombre de Jesucristo que no importa cuán ciego usted esté, que no importa cuánto tiempo usted lleva mendigando por la vida, esta mañana usted tiene que clamar Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Repítanlo conmigo. Con todo el gozo vamos a decirlo juntos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud todavía grita más fuerte que nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente va a intentar callarlo. Y el enemigo va a intentar callarlo. Y el enemigo va a intentar derrumbarlo. Y el enemigo va a intentar destruir su matrimonio para que usted que aconsejaba otros matrimonios ya se calle y diga yo no tengo moral para hablar. La moral usted nunca la va a tener. La moral la da Cristo Jesús. Querido del cielo, no se calle. Clame. Dígale al Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pastor, yo no puedo hablar ahora de tener los hijos en la iglesia porque los míos están lejos de Dios y lejos de la iglesia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clame en el nombre del Señor. Porque eso es lo que el enemigo quiere, callarnos. Eso es lo que el enemigo quiere porque cuando usted calla, ¿qué cosa? Otorga. Y el terreno, ¿a quién se lo estamos otorgando? Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase y este hombre, yo admiro, este es mi ciego favorito porque este es cabezadura. Este es, como diríamos aquí en Puerto Rico, malcriado porque él no le hace caso a nadie. Este es rebelde. Y sabe, yo aprendí en el verso 48 que la rebeldía en Cristo es buena porque la gente lo mandaba a callar pero ¿qué decía él? No, pero léame lo que dice el texto porque la Biblia no dice pero él decía ¿qué dice el versículo realmente? Hay una palabra allí que yo quiero que no se lo olvide. ¿Qué dice el verso 48? Pero él decía ¿qué? Más. Él decía más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es, o te paras o te paras, o me atiendes o me atiendes, o te detienes o te detengo. Usted se da cuenta un ciego queriendo detener a Dios en medio de una multitud de la única forma que un ciego puede detener a otra persona es como, no es parándolo poniéndosele en el frente ¿por qué? Porque él ni sabe dónde está Jesús. ¿Cuál es la forma? Clamando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el versículo 49 que entonces Jesús por fin, ese por fin en negrita es copi ray mío, entonces Jesús por fin deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego y le dijeron ten confianza ¿qué cosa? Levántate Jesús te llama. oígame mi hermano hay un sabor hay un sazón diferente en este plato de esta mañana porque este muchacho estaba allá detrás los boletos más baratos en el parque ¿cuáles son? ¿qué nombre tiene eso? Los bleachers ¿cierto? entonces este hombre ¿dónde está? Los bleachers y este hombre lo único que hace es gritar de allá atrás y normalmente en los bleachers la gente grita mucho ¿verdad que sí? y este de allá atrás está diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y el Señor por fin copyright deteniéndose le manda a llamar y las personas que van a buscar a los bleachers al hombre le dicen ten confianza levántate Jesús te llama cuando uno escucha esa frase ten confianza uno se llena de ánimo